ay ahora no se escucha nada loco no se escucha nada ahora ay ya bobo lo que yo le dije y ya ya 12 por ahora gente nosotros estamos pasados de gente tenemos tres y son dos suscríbete suscríbete mayo vamos de aquí estamos en la isla de la serpiente mejor que todo esto a que esté claro un driver lo quiere comprobar a ver pues tu madre no 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 uh vayamos vamos en el intento eh me rompí un bracito tengo Que me vayan reparando eso de un pronto Bueno, dame Quisiera encontrarme y volver a ser yo Pero parece que de mí no queda nada No creo en horóscopos ni en los astros Las lágrimas no dejan huella Por eso yo no dejo rastro Vamos a poner una musiquita en el juego, sí, ahora mismo Pero déjame resolver aquí Eso para que no Vámonos Anoche me puse ruling y se va Oh Nos fuimos, nos fuimos Y este mecánico Y este mecánico Dejó la tuerca Ya ustedes saben, floja Ya, ven, pa' que hable ahora, ven Pa' queate ahí Póngase el cinturón Póngase el cinturón Ok Póngase el cinturón Déjame guardar algo que tengo aquí, ahí Dios mío puedes Así lo choca Yo digo que es que tengo una regla El próximo que choque Y es mi Cada choque ¿Otú lo fue manejando? No, no Pero si yo no choco Mira esa vaina, mira Buenas noches Pero me van a joder el carro Déjame ver No sé dónde guardar Lo de 2008 ¿Dónde que están? Garajea, garajea ¿Qué? Quiero que tú estés, mano Garajea, garajea ¿Usted está seguro, maestro? ¿Qué digo ante ayer? ¿Están en Bobo? ¿Qué es lo que? ¿Están en Bobo? ¿Están en Bobo? ¿Están en Bobo? La zona horaria, eh La zona horaria que la tengo La zona horaria, güey En Bobo estamos chileando Vamos a hacer algo sencillito ¿Qué necesito, brother? ¿Qué necesito? Que se vayan al mando No me vas a hacer esa vuelta No me vas a hacer esa vuelta No me vas a ayudar No, de nada Yo me voy a estar durmiendo Que se vayan al mando Yo me voy a quedar con una KM Yo pensé que está tranquilo, eh A KM Y no hay supresor de A KM No, no me vas a quedar con acá, nada Yo tengo mi UCI por ahí ¿Dónde que está la UCI? ¿Dónde fue que yo la guardé? Componente, venga a trabajar Que estamos trabajando, güey Yo estoy aquí en el taller ya ¿Ponga al hotel? ¿Quién no le ha hecho verdad? Porque hasta a mí yo he tenido problemas con Filipinos El chal que le pela al componente, pélalo El chal y el negro, pero el componente Me dice, por favor, esperen al componente Por favor, por favor, tiene razón, disculpa Hay que tener educación Si no, no tenemos nada Muchas gracias, señor El más educado lo dice, eh Muchas gracias, señor Macachota Yo pensaba que Macachota me creía Pero de favor, que hay que pedirle que me pere a mí ¡Ay! ¡Wey, wey! ¡Au! ¡Usted es un driver, oye, maestro! ¡Cállate la boca, enano! ¿Tú crees que te lo demuestres? Yo soy un driver ¡Demuéstralo, demuéstralo! ¡Vamos, güey! ¡No estrellamos! ¡Velo! ¡Wow, wow! Pero el drift tuvo 10 de 100, ¿verdad? ¡Oh! Maestro, yo creo que usted se le olvidó correr Usted está ñoco, di nomás ¡Oh! ¡Está con malo! Ah ¿A que usted se le hable así? Bueno, como ve No, no, no frena, ni doblas Usted, ¿usted permite que un medio metro lo vea? Les voy a dedicar una canción ahora Presten atención Ok Ok Hola Le voy a decir una canción ahora Hola, hola Sí A ver que me están criticando Mácaras sí me lo pusieron ¿Cómo? No, con este carro hay un bajo a la puerta Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque Pero, hey, yo Oye, yo lo que estoy viendo es una cebadera por aquí ¿Qué te mete? Si yo a usted no le pido Usted a mi no me conoce Yo tampoco Si usted a mí nunca me ha brindado nada Deje de estar criticando Viva su vida y deje vivir Que cuando yo no te conocía Por extranjero te tenía Hoy quiero beber Hoy quiero un amor Hoy quiero un amor Hoy yo quiero un amor Quiero amanecer No quiero un amor No quiero otro No quiero problema En mi vida Nadie se meta Nadie se meta En mi vida Nadie se meta Nadie se meta En mi vida Nadie se meta Nadie se meta Si yo quiero tocar No me meta nadie Te estoy diciendo Que algo está pasando Y si yo subo También subo No me meta No me meta No me meta Quítelo 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 No quiero control, no quiero problemas ¡Ey! Este es malo que tiene un baño, ¿verdad? ¡Está muy bien! ¡Ahora! ¡Escuchaba la música! ¡Que tire la primera piedra! ¡Aquel que se crea perfecto! ¡Enferno a un par de tigres de aquí! ¡Después! ¡Porque hoy voy a darle saque ese tiro! ¡Este está el Filipen! ¡Pap! ¡Mire, pues, es de Navidad, componente! ¡Merry Christmas! ¡Nada, pues, tomen asiento, muchachones! ¡Ya va! ¡Eh, eh, eh! ¡El bobo es que uno no va a poder modificar esta barra! ¡Mira, hermano! ¡Claro que sí! ¡Me avisan, para poner el video de nuevo! ¡Merry Christmas! ¡Pap! ¡Este no se va a poder modificar, no? ¡En eso estoy yo en Christmas! ¡Déjame ver! ¡Chaleco! Vamos a tener que usar... Vamos a este, para variar. Ok. Torso. Torso 15. Vamos a hacer un flow así, con los brazos afuera, gente. ¡Sí! ¡Llévense de mí! Bueno, hay uno que es más chiquito. Déjame ver. Ok. Déjame ver. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver. 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 Es que no. Ese chaleco se ve... Yo quiero hacer algo sin poloche. Sin poloche, sin poloche. Que nada más quede el chaleco y ya. Que nada más usemos el chaleco y ya, mana. Ok. El chaleco se ve muy pesado. Pero ese está bien. Ese era el que teníamos. Ese. ¿Lo hacemos con el mismo? Los tatuajes se verán. Sí, pero dime tú. Ey, está duro así mismo con el Durac, oíste. Pero no todo el mundo va a poder usar Durac. Porque... No tienen un corte de pelo que le sirva. O sea, que le funcione. Ok, está bien. Déjame ver. El hueso. El hueso. ¿Por qué se ve así, loco? ¿Por qué se ve así? ¿Será por el pantalón? Por el chaleco, eh. Es por el chaleco. Hay que ponerse algo en torso. Hay que ponerse algo en torso obligado, loco. Hay que ponerse una camisita obligado, bro. Aquí. Los brazos. Por los brazos. De verdad, ahora que lo pienso. Yo no había pensado en eso. Qué estúpido. Yo no había pensado en eso. Estaría duro con un pantalón así táctico, oíste. Estaría duro así con un pantalón táctico. Que no sea fino. Estaría duro. Pero la diferencia es donde estaría. Estamos full de negro, loco. Estamos full de negro. Hay que buscar alguna diferencia. Hay que buscar alguna diferencia en bacanería. Ya, ya, ya. Oye, pero suave. Diablo. ¿Qué ustedes opinan para seguir modificando a partir de aquí? Con este pantalón y el chaleco así. Sería un flow sin poloche. Sí, pero está duro. Está duro, está duro. Sí, 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 sí. Está duro, eh. Así es la máscara de ghost. El huevo es que a todo el mundo no le va a quedar duro, oíste. A mí sí me va a quedar legal. A mí me quedo igual. Yo creo que… A mí no me enseña que los atoditos no va a quedar duro. No, no, no. Depende el pelo por la pelada. Sí. A mí me va a quedar bacano, bacano. Yo creo que a mí me queda el duro. A mí me queda bacano, bacano también, eh. ¿Le gusta así? Sí, sí, está duro ahí. El pantalón es como que está muy alto. No, no, por eso es la diferencia. Para que no sea un pantalón fino, es un pantalón táctico. Sí, es un pantalón táctico. Está duro, está duro, está duro. Vamos para la calle. Ese pantalón uno puede entrar para que no me quede apretar esa. Y uno no se mueve. ¿Por qué no le ponemos una bota negra? Es que la bota se ve muy ancha, se ve muy pesado. Uno se siente pesado, no puedo correr bien. Exacto. Ok, ok. La bota se ve muy ancha. Es que esa me ve más cara. Qué bobo con ese reloj, loco. Uno no se lo puede quitar. Bobo con ese reloj, mi loco. Una más cara así, gente. Esa más cara se ve extraña, loco. Está muy fea, loco. Todo de trajes maestros como magia italiana. Ok. Esta opción. El reptiliano. No sé qué opinan ahí. Esa opción con esos guantes y sería con este reloj. Porque el reloj no hay forma de quitárselo, loco. No veo forma de quitárselo porque no hay reloj aquí. Oigan que lo que es. Van a hacer dos opciones. Va a haber uno trajeado full. Que va a ser para los negocios y vainas. Este va a ser el táctico. No sé qué usted opina. Me hablan de la otra mácara. No sé qué opinan de esta. ¿Sería algo diferente? Pero si es diferente. Por la blanca. Blanca. Es que se va a ver mucho de noche. Te van a dar en el cajito. Ahí pan. Sí. Es verdad, verdad. ¿Quién dice? O dorada. Podemos poner la dorada, cualquier cosa. Ay, sí. Déjame ver por ahí. Dorada. Dorada. Déjame ver si hay una dorada. Espérate. Así, podría ser. O así. Full negra, verdad. Para camuflarnos. Full negra. Esa no dicen. ¿Cómo que no, gente? Porque casi no hay opciones. Vamos a seguir mirando. La 50, verdad. Yo estaba en la 50, verdad. Dicen la que pasaste. ¿Cuál fue la que yo pasé? Esa. Esa. Esa no queda bien con el Durac. No hay opciones, casi. Casi no hay opciones. Esa para mí es la mejor. O Eta. O Eta. El retiliano está duro. Eta se ve más... Como más malona. Esa. Eski Mask. No sé si prefieren Eta que la otra. Esa está madura. Esa está madura. Esa está bien. Esa está agresiva. Vamos a hacerlo con Eta. Esa está agresiva, verdad. Es esto. Es el flow. Es el flow. Este bendito reloj no encuentro forma de mochámoslo. Quitámoslo de esta mano, bro. Ya te quitamos. En el cuadrón de la muerte. Ese lo se quita. Uh-huh. No, mire, mire. Enchance. Enchance. Enchance o enchance. Enchance. Se lo cambió. Tiene que ser ese. Yo creo que enchance. Me gusta ese flow. Enchance. 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 No hay nada de eso, loco. En cadena, ¿verdad? Enchance. Si no, en cadena o bolso. Enchance. No se quita, no hay forma. Oye, mire, yo me quité. O tiene, o tiene, tiene que ponerse esta ropa. La remera. Y puede hacer flow de nuevo. O la remera, eh. Es la primera, la primera de adelante. No, pero si el reloj original que lo deje ahí, no importa. Uh-huh. Es que es blanco. No, yo tengo uno gris, más ojurito, mire. A los que no le cabe la dura que se pongan una gorra negra para atrás, maestro. ¿Es verdad? Debería, maestro, ponerse una pitolera como esta. En verdad, por los lados. En esta que voy a poner. Pon esto que está por aquí, por los lados. Para que se vea más agresivo. Tactics. Tactics. Pero por la música se acabó más. Puedo decir que no te quiero, que no te pienso. Que no me cuereslo, comiendo en tu casa. No, que tengo otra. ¿Qué te pasa? Que viste, que viste, que viste. ¿Qué te pasa, no? Es un tema, en verdad. Yo sabía. Es un tema. Porque yo lo sabía. Me cansé, olio tantas preguntas. También, pero no. Viene. Bendito reloj, mano. Uy, la jo, agrajo. No, maestro, me lo le. Guarde los números de la ropa. Póngase un flow ahí. Tú te tengas hablando ahí. sí sí póngase una guardia los números de esa ropa y póngase otra ropa que usted tenga que no tenga reloj se lo quitan y se pone en este negro y ya ahí mismo porque se ve muy ancho con esa pintura sabe muy pesado este se ve como más salvaje para que se vea diferente porque que está muy parecido es el mismo flow prácticamente que teníamos no mucha cosa diferente realmente así como tanto bien porque si se pone la pitolera se aparece mucho lo único es la noche la vuelta y así como estamos si quieren probar solo miren pruébenselo ahí yo voy al más uno ahora en sacado que va a ser fino pónganse ese a ver como le quedan los tigres es que está muy igual loco el otro no vemos no vemos agresivo y de así pero ponte el flow por la con la trenza que yo tenía yo creo que sí me quedo y si me queda llégale con go resaltó ya una gorra para atrás guarda ese con la gorra para lo que no le queda después el trajeado que es más fácil vamos así ahora a trabajar nítido después vamos el trajeado vamos así ahora vamos a hacer una embocada esa gente a los como nos vamos como nos vamos así así cual cual a mí déjeme así sin no tengo la verdad me lo que tienen cabello se la ponen a la dura lo que tienen cabello se la ponen a la dura que no hay que ver pero no lo hacemos el fino antes de ella se le supo es así Oh! Oh! Un botatón. ¡Señor, ñuco! No, 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 no. Oh! Oh! No sé, porque mi cabello se va a hacer. como más colvinado hola si vamos palguero pero lo podemos hacer así todito nosotros lo ponemos con gorra y sin gorra y así podemos identificar también yo lo uso así sin correr verdad hagan una pulsa el mambo el finos y o no antes de ir maestro porque usted no usa la pc vieja para hacer stream y la otra para jugar es que no tiene sentido lo que ya porque está tanto cuarto con una peseta puede jugar y al mismo tiempo ya sé de todo y no me deberá guiar en bacanería a ver vamos a hacerlo de un pronto vamos a hacerlo de un pronto para que ustedes me den su opinión con la misma más cara solo que en torso vamos a ok chaleco aquí no vamos a chaleco venimos en torso vamos a buscar un traje un traje dónde está el traje negro pap qué es lo que brand 7 como tú estás gracias por esa subbro déjame ver me gusta me gusta la y la yale lo que son de puerto rico que es una yale gente lo mencionan mucho en las canciones yale yale es una marca de candado una chica o ya así tonto ya le llegué pero aquí donde que está la chaqueta la de lebrón lo traje donde que están no se ve la chaqueta de lebrón gente es que es mejor así su nueva pc no está tan cargada y no se calienta tanto pero porque no loco de que agarrado pc petrima con una pc tan potente no tiene sentido porque esa pc va a sobrar se supone que va suavecita porque muy potente si no mejor yo hubiese armado 2 barata y ya ok ok déjame ver otro traje no no hay más va a ser con uno de estos entonces con uno de estos va a ser entonces gente con este específicamente este cerrado venimos a brazo vamos a buscar unos brazos que tengan guantes ahí está esos brazos tienen guantes venimos a remera y aquí nos buscamos una camisita pues ahí en pantalón perdón pantalón si pantalón el pantalón fino este traje el más sencillo en verdad de lo que vamos al más pantalón fino en zapatos de lo que vamos a hacer de lo que vamos a hacer Gracias.